Quiero declamarte al oído, un poema de amor que escribí para ti, es algo corto pero muy sincero, y lo hice con todo mi corazón, porque nuestro amor es un regalo de Dios, matinal para parejas enamoradas, bienvenidos. Hola, muy buen día, ¿cómo estás hoy? Yo me siento absolutamente bendecida al poder acompañarte en este espacio a una reflexión más de nuestra devoción matutina para parejas que hoy trae como título, El amor no se ofende fácilmente. Nuestro texto bíblico lo encontramos en 1 Corintios 6-7 ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? En la mayoría de los conflictos matrimoniales hay suficiente culpa como para repartir, pero podemos obstinarnos tanto en nuestro lado de la discusión que no estaremos dispuestos a llegar a un acuerdo, ceder es aceptar la derrota, y somos demasiado orgullosos como para retroceder ahora. Por cierto, algunas situaciones pueden alcanzar tales niveles de temor y violencia que es comprensible que te alejes del peligro, sin embargo, en la mayoría de los casos, ¿qué es lo peor que podría suceder? ¿Si decidieras ser el primero en ceder? ¿Y si en lugar de intentar probar tu punto, te sacrificaras por el bien de tu matrimonio? Recibir un trato injusto es mejor que infringirlo. ¿Qué crees que haría tu cónyuge si admitieras tu parte de la culpa, lo perdonaras por la suya y estuvieras dispuesto a volver a comenzar? Es difícil ofender a los muertos y también a los que mueren a sí mismos, a los que se hacen el hábito de pasar por alto los errores de su cónyuge y dejar que Dios se encargue de defenderlos. Deja de lado tu derecho de juzgar a tu cónyuge, depone las armas y espera en el Señor. Yo te invito a que hagamos la siguiente oración. Jesús, ayúdanos a amar y a perdonar, sin importar cuál sea el problema. Convéncenos de nuestros errores y danos un corazón tierno hacia ti. Desarrolla en nosotros un compromiso fiel hacia ti y entre nosotros. En tu nombre. Amén. ¿Ya pensaste qué tanto estás dispuesta o dispuesto a ceder para solucionar algún conflicto con tu cónyuge? Recuerda que te habló Lorena Pérez desde Colombia y yo espero que tengas un día lleno de bendiciones. Gracias por escucharnos. Visítanos en www.diaministries.org y goza de las bendiciones que Dios tiene para ti y para tu familia. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!